Mañanitas que cantaba el rey David a los mil, y santo te las canteamos aquí. Despierta, chuki, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Alavivo, alavado, bomba, chuki, chuki, ra, 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 le sople. Mañanitas que cantaba el rey David a los mil, y santo te las canteamos aquí. Despierta, chuki, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Alavivo, alavado, bomba, chuki, chuki, ra, 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 le sople. Gracias. 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 Gracias.